Tiempo para los deportes en nuestra emisión. Dulier Reyes nos acompaña en esta tarde de domingo. Bienvenido, Dulier. Sí, gracias, Isabel. Buenas tardes. Efectivamente, amigos, tiempo para los deportes. La preselección cubana de béisbol, sub-23 años, retomó su preparación en el Parque Latinoamericano con la mila puesta en el Mundial de la Categoría que dará inicio el venidero día 23 en México. En este grupo, uno de los lanzadores que mejor ha lucido en los entrenamientos, Jonathan Carbó, se perfila como integrante del staff de abridores en el equipo. Con el veloz derecho, Pinero, conversó el colega Guillermo Rodríguez. Primeramente, decir que el equipo se encuentra en una buena forma. Estamos teniendo una buena preparación, una preparación fuerte y exigente para enfrentar el Mundial sub-23. Y nada, pensamos salir a darlo todo en el terreno, ir a luchar por la medalla de oro. Eso es lo que siempre nos ha encolgado nuestro director. ¿Pudiera ser el abridor frente a México en el segundo partido? El actual campeón, rival, dificilísimo. Bueno, hasta ahora he pensado en Dominicana el primer día, porque ya el año pasado en el Premundial de Piché, le hice una buena apertura y pienso que se me dé la posibilidad de abrir ese partido. ¿Cómo ves también el área de la receptoría, que es clave para defenderle a los lanzadores? Bueno, tenemos buenas condiciones, muy buena juventud y buen talento en el área de los receptores, muchachos jóvenes, con buena salud y tremendas condiciones para jugar al bebé. Un mensaje a Jonathan Carbó, al pueblo de Cuba, que está ávido de disfrutar de una victoria del equipo Cuba. Bueno, primeramente al pueblo de Cuba y al pueblo de la Isla de la Juventud, darle un saludo, decirle que se cuiden mucho con la pandemia, que ese es nuestro enemigo en el día de hoy. Y nada, que se cuiden y un abrazo a todo el mundo, que nos apoyen, que vamos a salir a darlo todo y vamos a obtener lo que nos merecemos. Gracias. 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 Gracias.